Música Padre cerca y más Junta a ti quiero estar Con tu ayuda correr La carrera daré Y que la paz de Dios reine en mí Tu Espíritu Santo y tu cielo Fortaleza mía es Andaré en tu verdad Y la gloria te daré Y que la paz de Dios reine en mí Señor tengo hambre De más de ti Álvame con tu fuego Mi verdad Espíritu Santo Lléname de ti Y que el poder de Dios Haga en mí Y que tu virtud Traiga vida y salud Y que la paz de Dios reine en mí Fortaleza mía es Andaré en tu verdad Y la gloria te daré Y que la paz de Dios reine en mí Señor tengo hambre De más de ti Y que la paz de Dios reine en mí Y que la paz de Dios reine en mí Señor tengo hambre Señor tengo hambre Señor tengo hambre De más de ti Señor tengo hambre A mi manera Con tu fuego Mi verdad Espíritu Santo Lléname de ti Y que el poder de Dios reine en mí Y que el poder de Dios Haga en mí Y que tu virtud Traiga vida y salud Y que la paz de Dios reine en mí Y que el poder de Dios Haga en mí Y que tu virtud Traiga vida y salud Y que la paz de Dios reine en mí Y que la paz de Dios reine en mí Y que la paz de Dios reine en mí Y que tu virtud La paz de Dios reine en mí Y que tu vuela de Dios reine en mí Y que tuve que derramar a mi Gracias.